Adelante Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante Ahora suéltate Yo quiero a ti más Yo quiero a tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal Es un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres escondar Te quiero en mi chica Yo quiero a las horas Tú quieres mi señal Tú quieres, está en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Es fascinar Es fascinar Y te va a causar Es fascinar Y te voy a amar Yo tengo mi presa Es puro interés Yo estoy tranquila, yo viviendo Y te voy a amar Y te voy a amar Y te voy a amar Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante 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 Y te voy a amar Y te voy a amar Adelante Y te voy a amar Adelante 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 Va p'alante Va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es un asiento de cadera Siento mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres mi cola Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta mi cadera Te pasa mal, te pasa mal, te pasa mal y te va a dejar Te pasa mal y te voy a amar Tengo mi flecha, es puro inderecho Este tranquila camina pa'l, pa'l, pa'l Esos las chicas de la arena en Cazabena Y si te digo que esta noche estoy conmante Por delante, por delante Esta es mi nina caminando por cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Van a detarte, vas a dante Va a ver Va a ver Va alante Va alante Encuentrán así que tu corazón, yo quiero de tu alma chica Es a donde, a donde largo, en el mar, 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 mar Ese mar es emocional, es emocional y te va a besar Es emocional y te voy a amar, yo tengo mi presa, es puro interés Adelante, va, adelante Adelante, va, adelante Adelante, va, adelante